La precaria situación en material salarial que somete a los trabajadores del sector público a la más dura pobreza no vislumbra una solución en el corto plazo. El bolsillo de los ciudadanos, aboniza, lo califican como una agresión, una violación a sus derechos humanos por parte de una dictadura que sin piedad los ve perder cada día un poco más. Son pocos los que han podido mantenerse en sus cargos, pero muchos los que aún siguen dispuestos a luchar. El sindicalista Pablo Zambrano indicó que recientemente el sector salud no solo se ha visto reducido por la migración a otros países, sino porque muchos trabajadores han optado por dedicarse a la economía informal. Los trabajadores están dejando los cargos en el sector nuestro y en nuestros sectores porque prefieren irse a vender, digamos, empanadas. O sea, puedo decirlo con mucha responsabilidad, en esto de una camarera que renunció en un centro de salud me dijo, señor Pablo, yo hago 30 empanadas diarias y cuando vendo 4 ya tengo 40 mil bolívares. Entonces, yo amo mi hospital, amo mi labor, amo mis pacientes, pero tengo dos niños. Y trabajando acá yo no puedo llevar bienestar a mi casa. Entonces, por supuesto, se nos ha complicado totalmente la situación. Los hospitales están quedando solos. Pareciera que la intención, en este caso de los que ostentan el poder, es de que la gente se vaya. Y más nada porque no se ofrece ningún tipo de solución por ninguna vía. En el país, lamentándolo mucho, tengo que decirlo, nadie quiere hablar de un problema tan delicado que es el problema económico de la clase trabajadora, de la clase obrera. Nadie quiere hablar de salario. Nadie quiere discutir un punto que es el que viene afectando a la familia venezolana. Porque los trabajadores, si no ganan lo suficiente, no pueden mantener a su familia. Y, por supuesto, esto es lo que provoca el desgano de los trabajadores. Cuando vamos a un hospital y salimos, nosotros trabajamos en los centros de salud 6 horas, tú lo que ves es que parece una marcha. Cuando los trabajadores salen a la 1 de la tarde de su trabajo, porque todos salen caminando. Van descaminando, ves esa gran cantidad de trabajadores que no se atreven a agarrar una camioneta por el hecho de que si pagan la camioneta, ahí se les va el ingreso totalmente. Han transcurrido nueve meses de un año convulsionado y doloroso. Ellos no han parado de luchar, pero al día de hoy dicen estar consternados. Aún así, toman un respiro y vuelven a la lucha. Los trabajadores de la salud volvemos a la protesta, volvemos a la calle, volvemos a desarrollar, digamos, el reclamo, el reclamo justo de la clase obrera, de los profesionales que estamos en los hospitales, de los técnicos, porque ya es insoportable. Hacemos un llamado a todos los compañeros de los estados del país para que se vayan uniendo a estas protestas. Tenemos denuncias muy delicadas. En estos días vimos la denuncia de la presidenta Yolanda Clavijo de la caja de ahorro, donde el gobierno le adeuda dinero que es de los trabajadores a las cajas de ahorro del país. 400 mil millones de bolívares. Una denuncia, digamos, delicada, porque no solamente se dijo eso, sino que también han sido desviados. Son los incansables trabajadores de la salud quienes se niegan a ver morir a sus pacientes y también el magisterio venezolano. Docentes que lloran al ver que los niños no pueden acudir a las escuelas. Realidades inocultables que duelen en el corazón de cada venezolano que aún decide apostar a la esperanza de un futuro mejor. Hacemos un llamado a todo lo largo y ancho del país, en nombre del SUNED SAS y las organizaciones que me antecedieron, a que salgamos a hacer esta masiva protesta, a presionar al gobierno, a hacerles ver que nosotros no nos vamos a quedar con esto, que hay que seguir avanzando y hacer todo lo posible por lograr el cambio en el sector salud y, por ende, un cambio a nivel social para la asistencia de todos los trabajadores y del pueblo en general. Y es que ya resulta insoportable para cada uno de ellos sobrevivir con un ingreso de 2 dólares al mes. El aumento de los precios ha sido alarmante en los últimos meses. En agosto, el precio de la canasta alimentaria de trabajadores llegó a 2.498.746 bolívares, tras aumentar 51,5%, si se compara con julio. Para ese entonces, la medición que incluía productos esenciales equivalía a 121,82 dólares, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. Pero al día de hoy, el panorama es mucho peor y el sueldo sigue siendo el mismo. Se estima que la canasta alimentaria de septiembre se ubicó en 6 millones de bolívares al cierre del mes, según el CENDAS. Se requieren 300 dólares para poder cubrir la canasta alimentaria. Totalmente de acuerdo. En la actualidad tenemos un franco deterioro de lo que es el sector salud. Como ya ellos explicaron, existe una merma muy grande de lo que es el talento humano y el salario que perciben los trabajadores del sector salud. No nos permite cubrir lo que es la canasta básica. Tampoco permite cubrir la manutención de nuestras familias. Esto conlleva a que todos los trabajadores busquen otras alternativas. Otros salen del país, otros buscan otras formas de ingreso para poder llevar un sustento a su hogar. Igual hago el llamado al Ejecutivo Nacional para que ajuste el salario a lo que es el artículo 91 de la Constitución, nuestra Carta Magna. Tal y como lo habían anunciado, esta semana trabajadores de los principales hospitales de la ciudad capital llevaron a cabo varias jornadas de protesta para llevar una vez más el reclamo. Exigieron la dolarización de los salarios, mejoras en las condiciones laborales y dotación de insumos para mejorar la calidad del servicio que prestan. En el Hospital Doctor José María Vargas, la Maternidad Concepción Palacios, el Hospital José Manuel de los Ríos, el Hospital de los Magallanes de Catia y el Hospital Periférico de Catia, la situación es la misma y no hay señales de cambio. La Maternidad Concepción Palacios